Y desde aquí, el saludo para el Coronel Juan Silva Bocanegra. Fuertes formas para él. Muchas gracias, Coronel. Él está en la región Loreto. La promoción de este año de Caritas de Ángel lleva su nombre y estamos muy contentos para poder compartir el trabajo que él realiza junto a una ONG llamada Optitrial Missions que se encarga de llevar ayuda social no solamente en Bucalpa, donde inició el trabajo del Coronel Juan Silva, sino también en la ciudad de Lima y varias partes de la sierra. El año pasado estuvo aquí con nosotros en El Triunfo, donde llevamos la Navidad para más de 300 niños. ¿Cómo no estar agradecida con esa gran persona, no? Que es el Coronel Juan Silva Bocanegra. Gracias a él también vamos a poder festejar la promoción de nuestros niños. Caritas de Ángel. Promoción 2017. Coronel Juan Silva Bocanegra. Un saludo de ese para el Coronel Juan Silva Bocanegra. También el agradecimiento a la señora Kimberly Holmes y a la ONG Optitrial Missions. Muchísimas gracias, Coronel, por su apoyo. Muchas gracias a usted, estos niños, los padres, todas las personas aquí, están viviendo una noche realmente hermosa. Para la despedida, para celebrar Navidad, para que estos promocionistas también estén contentos con un bonito local, una bonita decoración. Y de verdad, Coronel, muchísimas gracias por el apoyo. A nombre del Coronel Juan Silva Bocanegra, de Off the Trail Missions, también su pelota. ¡Listo! Su tremendo auto, Holman Yair. Gracias, Coronel. Muy bien, gracias a Off the Trail Missions, el Coronel Juan Silva Bocanegra y su pelota. Gracias, Coronel. Gracias, Coronel. ¿Te gustó el regalo? Sí. Gracias, Coronel. Yo voy a ser policía como él. Muy bien, perfecto. Fuertes palmas para Jonathan, ahí está su pelota. Ahí está nuestro campeón. Gracias, Coronel.